¡Suscríbete al canal! LOL ¡Suscríbete al canal! 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 sí usted tiene fuerzas en ida No, 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 no Dos veces he muerto Ah, no le apreté a tiempo The temple is just up ahead, follow me Cagada Este va a durar más de media hora No, 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 no The inner chamber is built entirely of obsidian We should be untouchable in there The nether? Hurry, if you can get through the portal, you'll be safe Uh, something's not right here It's not lit Hurry up, Jesse Everyone, get in, now Gabriel Gabriel He's the hero of the legend, but in fin Joder Joder No puedo creerlo Bien Joder You can do this Cómo los encontrar Genial Vieron que era la historia del héroe Fallen Viene Apenas Apenas It wouldn't Apenas от Earlier K Secret S kl Kon Ot Ot Qua Ternas at Engine Lucas Oh no Gracias, Jesse Ahora salga al portal Jesse Aquel que la salve Bueno chicos Creo que nos vamos a quedar hasta acá Solo esperemos esta cinemática Bien Hmm Todo lo que pudimos ¿Qué estás diciendo? ¿Jesse? ¿Qué está hablando? Porque no es suena ¿Por qué no te diga, Lucas? Me asusté Solo por un segundo ¿Te asusté? No fue mi culpa ¿Te asusté y no es tu culpa? Volviste, Axel Tenemos que volver No, no es solo Tenemos que esperar Pensad en lo que estás pasando ¿Vale? 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 He arrancado el portal ¿Vale? 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 Me tomé mi potencia más valiosa y lo que debería haber sido mi momento de triunfo. Esto es todo tu culpa. Tengo un plan. Y tú interferes. Tu plan fue que cerrar un concierto en un teatro lleno de personas. Concierto. Concierto. Eso es hasta que te apareció. No hay nada más allá abajo. No hay nada más que ese concierto. ¿Por qué pasamos tiempo hablando con este maldito? Tenemos que ir a encontrar Petra. La chica. Yo la vi. ¿Qué? Cuando estaba corriendo hacia el puerto, lo pasé. Ella estaba corriendo en la dirección opción. ¡Tienes un maldito! ¡Tienes un maldito entre maldito y maldito! ¡Y tu amigo lo ha cruzado! Estoy diciendo que es maldita. ¡Tiene que hacerlo! ¡Tienes preocupado con tu amigo! ¡Es admirable! ¡Tienes un maldito! ¡Tienes un maldito muy pronto! ¡Nos vemos sobre eso! ¡No te piensas que estás en peligro ahora mismo! ¡Tienes un maldito! 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 ¡¿Qué tal de tú? ¡¿Qué tal de yo?! ¡¿Qué tal de yo?! ¿Cómo vas a salir de aquí? ¡¿Cómo vas a salir de aquí?! ¡Urre mi imaginación! ¡Urre mi imaginación! ¡Qué hijo de puta! ¡Pero eso no hace nada si no lo golpeas! ¡Me imagino! No lo pude esquivar, lo siento. Estaba viendo otra cosa. ¡Ah! ¡Ese gallana no pasa nada! ¡The Nether! ¡Ay, Dios mío! No te pude... ¡No no! ¡Si, ven! ¡Qué hijo de puta! ¡Jajaja! ¿Cómo que es la montaña rusa? No puede ser. ¡Oh no! ¡Hijo de puta! Seguir Ok, entonces... No soy el único que vemos que estamos corriendo de la carrera, ¿no? No, bien Jesse, ese switch, ahora hazlo Oh, los brazos no me faltan ahora Wow, pensé que algo mal iba a suceder ahí, pero creo que todo va a ser... Oh, chau Oh, chau Uh, Axel? Olivia? Ruben? ¿Quién? ¡Qué bonito! Me gusta esa escena Joder ¡Hanme, Ruben! ¡Ruben! 1, 2, 3 esto se llama acción joder otro riel por favor LOL es 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 voy a traer mis palomitas de maíz LOL jajaja vamos no bueno creo creo que lo voy a dejar aquí y voy a pausar este vídeo varias partes así que nos veremos en otra edición adiós chicos no